Cama Vintage Fabricada con tela suave de alta calidad Los materiales garantizan la comodidad de tu mascota Con base resistente e impermeable Ideal para razas pequeñas y cachorros Proporciona al perro descanso y comodidad El relleno lo mantiene aislado del suelo El relleno lo mantiene aislado del suelo El relleno lo mantiene aislado del suelo